largaron el premio Filarmonía salen muy juntas trata de hacer la delantera el 1 pequeña ventaja sobre el 2 abierta se viene desempeñando el 8 la cuarta posición para el 5 más abierta gana terreno el 9 las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera el 1 como puntera acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 8 a 3 cuerpos se viene desempeñando el 2 al pescuezo gana terreno el 5 a cuerpo y medio se viene desempeñando el 14 al pescuezo el 13 frente a la señal de los 600 sin variantes 1 como puntera acciona con ventaja sobre el 8 más abierta el 5 por dentro queda el 2 el 14 las competidoras se encuentran en la parte final del codo van a hacer su ingreso en la recta final lo están haciendo en estos instantes el 1 como puntera intenta la disparada estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 8 abierta barra sueltamente en busca de la vanguardia del 5 la cuarta posición para el 3 por dentro se viene desempeñando el 6 más abierta el 7 últimos 250 metros de carrera sin lucha pasa a comandar el 5 va estirando la ventaja sobre el 1 abierta carga el 6 con el 3 últimos 100 metros de carrera el 5 corre firme en la vanguardia acciona con varios cuerpos de ventaja pocos metros sin por el 5 con apreciable ventaja sobre el 6 el 3 y cruzó el disco entonces rebasamos el 1 y cruzó el 3 la vida